Sientes la necesidad, la emoción te empuja y vas Te haces fuerte y te levantas Pasa el tiempo y no dejas de esperar una señal No se nos escapará No, nos van a ganar esta vez No, nuestra oportunidad no lo ves Me da fuerzas el pensar todo lo que va a pasar Voy solo por calles de cristal Y las palomas de mi plaza alzambuelo abriendo alas Sobre estatuas secas de sal No, nos van a ganar esta vez No, nuestra oportunidad no lo ves No, nos van a ganar esta vez No, nuestra oportunidad no lo ves No, nos van a ganar esta vez No, nuestra oportunidad no lo ve No, nos dan a ganar esta vez No, nuestra oportunidad no lo ve No, nos dan a ganar esta vez No, 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 nuestra oportunidad no lo ve No me niegues, no, no te erritas hoy No me niegues, no, no te erritas hoy No me niegues, no, no te erritas y por hoy Nada va a cambiar No me niegues, no, no te erritas hoy No me niegues, no te erritas hoy